¿Qué es Popayán? Fundación Española, personas que estaban cercanas, Benalcázar con Pizarro, los años de fundación, 1535 Lima, 1537 Popayán, el tema gastronómico que en ambas ciudades se resalta mucho, el tema religioso, la arquitectura colonial, muchas cosas, inclusive a esta ciudad se le llama Ciudad Blanca, en el Perú tenemos una ciudad blanca también que es Arequipa, entonces hay muchas cosas que yo resalto, rescato y que me hacen sentir muy agradado, me siento en casa realmente y esa calidez de la gente paianesa es algo que yo les decía, no cambien porque la tienen que tener siempre y seguirla desarrollando porque son grandes personas, grandes embajadores de su país, embajadores de Colombia en realidad y eso es muy importante para todos nosotros que somos huéspedes. Ustedes vienen con una intención y es de realizar intercambios comerciales, establecer de pronto lazos culturales, reitero comerciales, ¿qué se puede compartir entre Lima y Popayán? ¿Qué le ofrece Lima? ¿Qué le puede llevar Popayán? Mira, se pueden compartir muchas cosas, yo en esta oportunidad vengo como invitado, no vengo en una visita oficial, digámoslo así, pero hay muchas cosas que se pueden intercambiar en lo turístico, buscar que también hayan carreteras que nos conduzcan a tener intercambios comerciales muy positivos, yo creo que eso es algo que va a acrecentar más las relaciones buenas y positivas que hay con el hermano pueblo colombiano. Bueno, muchísimas felicidades, estoy muy agradecido por estar acá y con una recepción que realmente ha sido muy cálida, creo realmente agradecer a la embajadora de Colombia en Perú, que nos permitió a mí y a otros colegas de venir acá y de estar juntos con ustedes y disfrutar de esta ciudad que realmente sabía de nombre, que conocía, pero nunca había visitado, había visitado otras ciudades de Colombia, Bogotá y Cartagena, pero me encontré en una ciudad realmente hermosa, con una historia, con unas tradiciones impresionantes, así que realmente muy agradecido por estar acá y vamos a hacer conocer esta ciudad en todo el mundo, en toda Italia, porque realmente lo merece. Usted se ha comprometido ahorita en su discurso en volver, en regresar y ahorita lo acaba de decir, en llevar el nombre de Popayán y darla a conocer, ¿de pronto qué puede brindarle Popayán a Italia e Italia a Popayán? Bueno, yo creo que siempre hay relaciones entre Colombia e Italia, hay grandes relaciones, bueno, ustedes tienen que entender, yo soy embajador de Italia en Perú, pero a través de la embajada nuestra en Bogotá, a través de nuestra embajada obviamente en Lima, haremos todo lo posible para que Popayán sea bien conocida en nuestras ferias, en nuestras exposiciones internacionales, que pueda empezar un tráfico, un tránsito turístico importante hacia acá y relaciones de todo tipo, comerciales, políticas, económicas. Gracias. 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 Gracias.